Uy, pero que rico este asado mijo ¿Dónde lo compró? En el hospital lo compré, abuela En el hospital ¿Dónde mierda lo voy a comprar? Buah, me voy a poner asado No sé quién lo inventó No sé quién No sé quién hizo el primero Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan flaco Y sin dudarlo Lo engordo Lo engordo Dice que fue una costilla Pan y una morcilla Y choripan sin verdura Que después de morfar Él se sentó a pensar Qué más le podría agregar A tal manjar A tal manjar Ja, 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 ja Y si habitara la luna La luna Me llevaría cien kilos de carne cruda Para asar Subagu, subagu, vagu, vagu, vagu Me llevaría brazas prendidas pa' ahorrar Tener que hacer la fogata Ja, ja, ja Y Dios dijo que le podemos agregar Y ganar a tal manjar Tal manjar, ja, 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 ja You get it Al menos hagan al postre Si Yo llevo el karaoke Si El vino blanco Y los chinchulines ¿Qué quieres? Al menos lleven lechugas Si Con tomates y cebollas Si Así disimulo la gordura ¿Qué quieres? No me rompan los huevos No ve que estoy medio ebrio Y de pedo que pude prender el fuego ¿Qué onda con la morcilla? Exploto y volo por los aires Y me quemo Toda la cara Tal vez fue la pizca de nafza O no debías salarla O la pinche como a tu mamá De más, de más, mamá mala Y como batituta Gameteo porque ya no puedo más ni cabina No encuentro una parrilla Me distrae la ladilla Y la verdad hace dos horas atrás Que empecé a azar Que ese olor ha quemado Me colgué tomando WTF Mujeres Ya no me digan que hacer No Si no lo van a hacer ustedes No Si no les gusta cómbrense unos PBT Mujeres Se me camela ha osado Más duro que suele a zapatos Pero al menos lo he intentado Mujeres No me rompan más los huevos No ven que estoy medio ebrio Y de pedo que pude prender el fuego Mujeres No me rompan los huevos No ven que estoy medio ebrio Y de pedo que pude prender el fuego Mujeres Comamos un asado 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 Comamos un asado